En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un descubrimiento que ha dejado a los astrónomos de todo el mundo asombrados. Hace unas semanas, el telescopio descubrió la galaxia más temprana conocida en el universo, pero ahora ha detectado algo aún más masivo. Un agujero supermasivo que se aleja de su galaxia a una velocidad increíble de 4 millones de millas por hora. Este último descubrimiento tiene implicaciones muy importantes y ha generado muchas especulaciones entre los científicos y los entusiastas del espacio sobre lo que significa para nuestra comprensión del cosmos. El telescopio James Webb fue lanzado en una misión para explorar las primeras estrellas y galaxias del universo y ha capturado imágenes impresionantes de la muerte de estrellas y galaxias desde unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Te invitamos a que nos acompañes para explorar los descubrimientos más recientes de este telescopio. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. El descubrimiento más reciente está desafiando la comprensión actual de la comunidad científica sobre los agujeros negros. Por lo general, se piensa que los agujeros negros son entidades enormes que atraen todo, incluso la luz, hacia ellos. Pero el agujero negro recientemente observado parece estar teniendo el efecto contrario. En lugar de absorber la luz, está creando nuevas estrellas jóvenes a lo largo de un largo rastro. Se ha observado esta nueva estela de estrellas recién nacidas en la estela del agujero negro, que se extiende a una distancia increíble de 200.000 años luz. Los científicos están desconcertados por el comportamiento inusual de este agujero negro en comparación con otros. El telescopio espacial Hubble de la NASA también confirmó estas observaciones sugiriendo que el agujero negro despierta nuevas estrellas cuando entra en contacto con gas y lo enfría. Estamos viendo la estela que deja detrás el agujero negro, pero eso no es todo. La NASA ha hecho un emocionante anuncio sobre la fusión galáctica D-220, que fue capturada por el telescopio espacial James Webb. Esta impresionante fusión galáctica puede ser vista brillando entre otras galaxias en el cielo nocturno. Cuando dos galaxias espirales se fusionan, el cedómeno conocido como ARC-220 brilla más intensamente en los infrarrojos, lo que hace perfecto para la observación por el telescopio James Webb. Se clasifica como una galaxia infrarroja ultraluminosa con una luminosidad de un billón de soles en comparación con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que tiene una luminosidad mucho menor de alrededor de 10.000 millones de soles. ARC-220 está ubicado en la constelación de las serpientes a unos 250 millones de años luz de distancia. Es considerado el más brillante de los tres choques galácticos más cercanos a la Tierra y se encuentra catalogado como el objeto número 220 en el Atlas de Galaxias Peculiares. Hace unos 700 millones de años, dos galaxias espirales colisionaron y desencadenaron una gran explosión de formación estelar. Esto creó una región densa de unos 5.000 años luz de ancho que contiene alrededor de 200 grandes cúmulos de estrellas. Sorprendentemente, esta pequeña área contiene tanto gas como toda la Vía Láctea. Observaciones previas con telescopios de radio descubrieron alrededor de 100 remanentes de supernova en menos de 500 años luz de ancho. Luego, el telescopio espacial Hubble reveló que las galaxias Parental están ubicadas a 1.200 años luz de distancia entre sí y que cada núcleo contiene un anillo rotativo de formación de estrellas que emite luz infrarroja deslumbrante. La última vista del telescopio espacial Jace Webb muestra una fusión galáctica impresionante de ambas galaxias. Esta imagen también muestra déficiles colas de marea que se extienden desde las afueras de la fusión, indicando la atracción gravitatoria entre las dos galaxias. Finalmente, las corrientes y filamentos rojizos y enalucados representan materiales orgánicos dispersos en ARB-220. Otro impresionante descubrimiento dejó perplejos a los científicos cuando los investigadores encontraron galaxias primordiales en el borde del universo. Fueron escépticos acerca de su autenticidad. Algunos pensaron que podrían ser galaxias cercanas disfrazadas. Entonces, compartieron los datos con otros científicos en todo el mundo, esperando lo mejor. Sorprendentemente, el telescopio espacial Jace Webb confirmó que estas antiguas galaxias son reales. Gracias a este telescopio revolucionario, ahora podemos observar las galaxias más antiguas jamás vistas. Los astrónomos estiman que la luz de estas galaxias han viajado más de 13.5 mil millones de años para llegar a la Tierra, lo que nos proporciona una visión del pasado distante del universo. Estas galaxias fueron descubiertas cuando el universo tenía solo 350 millones de años de antigüedad, lo que arroja luz sobre la rapidez con que surgieron las primeras generaciones de galaxias. Los datos espectrales confirmaron que estas galaxias están en el límite de nuestra vista, algunas incluso más lejos de lo que Hubble pudo ver. Este descubrimiento es crucial porque valida una de las tareas más importantes del telescopio Jace Webb, que es estudiar el universo temprano a través de la luz que ha estado viajando durante más de 13.5 mil millones de años. La capacidad para medir corrimientos al rojo extremo es lo que distingue a James Webb, permitiendo a los astrónomos mirar en el rango infrarrojo y observar las primeras galaxias del universo. La emoción en el aire es palpable ya que este descubrimiento marca un hito importante en la exploración del universo y en la comprensión de su evolución. Este descubrimiento ha generado un gran impacto en nuestra comprensión del universo y ha motivado a la NASA a desarrollar telescopios aún más poderosos que el mismo James Webb, para confirmar si nuestra comprensión del Big Bang es correcta. Los datos obtenidos del espectrómetro F y la cámara de infrarrojos cercanos de Webb han revelado que cuatro de las seis galaxias primordiales tienen corrimiento el rojo extremo, lo que sugiere que Webb las está observando como si existieran entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang. Sin elementos pesados como el carbono, esto es sorprendente, ya que se estima que el universo tiene 13.800 millones de años. Y la existencia de estas galaxias sugiere que necesitamos revisar nuestra comprensión del universo temprano. Esto ha generado preocupación en la comunidad científica, ya que estos nuevos descubrimientos desafían el modelo actual de inflación cosmológica y la teoría del Big Bang que tiene algunos vacíos legales, como ir en contra de la ley de la termodinámica y no tener una explicación clara de lo que causó el Big Bang. Además, el telescopio espacial James Webb está descubriendo galaxias casi tan antiguas como el propio Big Bang, lo que cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el origen del universo. Según el físico teórico Michio Kaku, el descubrimiento de las galaxias antiguas por parte del telescopio espacial James Webb ha puesto una duda sobre lo que sabíamos sobre el inicio del universo. Anteriormente, se creía que estas galaxias eran menos desarrolladas que la Vía Láctea, pero los nuevos hallazgos sugieren que podríamos estar perdiendo información crucial. El hecho de que el telescopio haya identificado seis galaxias que existen medio millón de años después del Big Bang y que son hasta diez veces más grandes que la Vía Láctea, plantea la pregunta de si nuestras teorías actuales sobre la creación del universo son correctas. Kaku explicó que se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la Vía Láctea, por lo que es extraño encontrar galaxias primordiales tan grandes y jóvenes. Este descubrimiento podría requerir que revisemos y reescribamos los libros de texto sobre el comienzo del universo. En cualquier caso, tendremos que esperar más descubrimientos, pero la respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. ¿Qué piensas tú sobre estos descubrimientos? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios. Caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!